Muchas gracias Presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. Hay una gran diferencia entre lo que hemos venido planteando los legisladores de izquierda contra lo que han venido planteando de manera reiterada los compañeros del PRI y del PAN, bueno y del verde. Y me referiré al verde y voy a aludir desde este inicio de mi participación al senador Puente porque él decía que por qué nos oponemos a que la gente más necesitada pueda tener beneficios y que las modificaciones que se han venido haciendo van para poder bajar las tarifas. La gran diferencia es la congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Y lo menciono porque precisamente el senador junto con otros senadores más en las modificaciones que hacen al dictamen, particularmente en el artículo 139 ya para qué discutimos el tema de los subsidios, si incluso los que se mencionan como focalizados ya lo están eliminando. Entonces, ¿dónde está la congruencia? ¿Dónde está la razón? Les voy a leer el artículo completo porque me está negando con la cabeza y además lo invito a que nos pueda venir a aclarar en un momento más esta situación. El artículo 139 La Comisión Reguladora de Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios. Después dice, y bien ustedes, ¿qué diferencia hace? Un par de palabras. El siguiente párrafo dice, el Ejecutivo Federal podrá, no dice deberá, podrá determinar mediante acuerdo un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior, para que determinados grupos de usuarios de suministro básico, en cuyo caso el cobro final, hará transparencia de la tarifa final que hubiera determinado la CRE. Y después viene otro párrafo más, donde dice, no obstante lo anterior, el Ejecutivo Federal deberá, ahí sí dice deberá, diseñar una estrategia para sustituir los subsidios generalizados por apoyos focalizados. Ese párrafo lo eliminan. Ya no subsidios generales, ya no subsidios focalizados, ya no subsidios. ¿Y cuál es la diferencia? Nosotros planteamos sí una reserva en el artículo cuarto, en la fracción séptima, donde sí hablamos de subsidios sociales. ¿Por qué? Porque sí queremos que efectivamente la gente que más requiere del apoyo de este servicio tan importante lo pueda recibir. para que los campesinos puedan seguir trabajando la tierra, para que la gente de las zonas marginadas pueda contar con este servicio. Ahí está la gran diferencia. Por eso yo los invito a que me puedan explicar, y no solamente al compañero senador, sino a cualquiera de los integrantes que firmaron esta y muchos otros cambios en las reservas que nos han presentado y que nos las pasaron aquí a todos hace aproximadamente media hora. Pero eso no queda aquí. En el transcurrir de esta sesión, se ha comentado de manera reiterada por varios compañeros senadores el asunto de que esta reforma nos obedece a intereses internacionales. Algunos de mis compañeros senadores mencionaban incluso a algunos organismos como el Banco Mundial. Bueno, déjenme, les voy a comentar muy brevemente los requisitos que puso el Banco Mundial ahora para poder ser sujeto de créditos la gente que se dedique al área de la industria eléctrica. Esto viene en un documento que se llama Serie Tendencias del Desarrollo, Washington D.C. Y es un documento de 65 páginas. Yo lo voy a leer solamente cuatro incisos. A. Estos son los requisitos para poder obtener crédito para invertir en el tema energético. Que el inversionista y el prestatario del servicio eléctrico en un mismo territorio sean distintos. Es decir, ya no quieren que opere CFE, sino que entren los competidores privados. B. Que la ampliación de la cobertura del servicio y la calidad de la infraestructura ya no sea responsabilidad del Estado. Inciso C. Que los monopolios naturales se abran a la competencia mediante la desintegración vertical para permitir la participación del sector privado en cada una de las actividades de la trayectoria tecnológica de los sectores eléctricos. Y D. Que los gobiernos obtengan ingresos fiscales mediante la venta o la concesión de las empresas y organismos descentralizados con participación estatal. Eso dice el Banco Mundial. Y ya hubo un intento de esta situación cuando gobernaba este país el presidente Zedillo. Zedillo. Por ahí del año 1992 hubo ya un intento de que las empresas estadounidenses que se había introducido un cambio que se dio en una firma en el GAT, celebrada en Suiza, para que las empresas estadounidenses pudieran dar este tipo de servicios, pudieran vender energía a otros países. Senador, le pido que ojalá y pudiera... Muy rápidamente, solamente voy a comentar la pretensión cedillista en aquellos momentos de poder vender los activos fijos de la CFE. Hubo un rechazo tremendo. Y les voy a decir quiénes fueron los que encabezaron ese rechazo. Primero, la izquierda. Justamente, los partidos de izquierda. Segundo, los trabajadores electricistas, tanto del ESME como de la SUTERN. Empresarios de la que en la Cintra y también, amigas y amigos, se opusieron a la venta de la soberanía nacional, los senadores del PRI en aquellos momentos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Rabindranath.